Exactamente mi querida Veo, y fíjense bien Leo, aquí tengo un compañero vestido de negro cuando lo vamos a entrevistar que es el 22 de julio, ese compañero tiene que tener el liderazgo, mando y dominio, nació para mandar, es un poco cabeza dura, un poco necio, autosuficiente, y si los compañeros no le hacen caso, él nació para ser el líder de esta banda. Ahora, aparte de eso, anda este signo con un problema sentimental, y como es bien discreto, dice que todo anda bien, pero hay que ver a alguien, Pisces, o alguna persona, que le engañaron con dinero, y ahora tiene que sufragar los gastos, ten cuidado, y entonces, pues igual, entonces, Leo representa el espíritu, la conciencia, y le va a llegar un dinero sorpresivo de una persona, el signo Libra, entonces, alguien de octubre y noviembre, para los signos de Leo, recuperan el percance de la estafa y del engaño de otra persona que ya les expliqué. Miguel Iberchiel es el nombre del ángel del, entonces ya sabe, tiene que trabajar su estado de mejorar de conciencia.